Les traigo, les ofrezco la baraja de tarot múltiple y que excede los marcos de la actriz Blanca Guerra. Blanca Guerra Sacerdotisa, Blanca Guerra Justicia, Blanca Guerra Templanza, Blanca Guerra Torre. Los arcanos del tarot son nacimientos sucesivos. Lo que permanece es la sustancia, lo que cambia es la forma. Y la mudanza se hace por la vía plástica. Por ejemplo, para que Blanca Guerra se transforme en el mago, el primer arcano de este tarot múltiple, el mago, hay que poner una mesa de prestidigitación donde ocurrirán las transformaciones. Un sombrero infinito de blondos rizos, brazos y manos de malabar y pongan atención. Una X es 10. 10 más 1 igual a 11. La fuerza. Ponemos el marco. 11, la fuerza. Cambiamos el sombrero blondo por otro sombrero infinito. Los brazos y manos malabar ahora abren en serpentina las flores de un león. Y miren, 11 más 3, 14. La templanza. Le ponemos a Blanca Guerra una florecita de 5 pétalos en la frente. Un torso complejo que hacen de Blanca un ángel y dos vasijas causa y corriente. ¿Pero cómo? Las manos malabar quieren vertex su sabiduría. Porque 3 campos amarillos en esta configuración más los 14 dan 17, la estrella. Sembramos el espacio de rutilantes estrellitas que brillan como luciérnagas y las vasijas que adierten agua comienzan a inundarlo todo. Inundación castálida, inundación blancálida. Por favor, dejen el tarot que ocurra dentro de sus márgenes, por favor.